de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por seguir con nosotros. Arrancamos con la información de los famosos y arrancamos con noticias no tan agradables y es que el día de ayer falleció el actor Miguel Palmer. Aquí vemos en pantalla un actor que sin duda dejó una huella en la televisión mexicana a lo largo de los años allá en los tiempos de ochentas, noventas, que sin duda tuvo una etapa muy importante dentro de muchos melodramas. Lo estamos viendo en pantalla. El actor el año pasado dio mucho de qué hablar. Bueno, la situación que vivió el actor porque resulta que el año pasado su hija había hecho una denuncia de que la ex esposa justamente el actor lo había abandonado en su casa, que lo maltrataba y que prácticamente estaba en el olvido. En algún momento su hija fue y lo rescató por así decirlo y dijo que estaba en una situación deplorable, olvidado y bueno, ella trató de salvarlo, pues sí, de ese lugar donde se encontraba. Pasó los últimos meses también sufriendo por algunas consecuencias de salud. Los últimos meses también los pasó internados en un osocomio en la Ciudad de México. En diferentes ocasiones estuvieron pidiendo ayuda, oraciones, incluso sangre también para diferentes transfusiones que se le tenían que hacer al actor. Y después de estar luchando justamente por su vida, el día de ayer desgraciadamente los paros cardíacos terminaron con la vida del actor a los setenta y ocho años de edad. Así lo confirmó la hija justamente ayer a diferentes programas nacionales y bueno, pues solamente queda el recuerdo, ¿no? El recuerdo y los pues diferentes proyectos de trabajo que hizo a lo largo de su carrera. Ahí estamos viendo justamente al actor Miguel Palmer, quien bueno, pues ya descansa en paz después de unos últimos años, últimos meses bastante complicados en cuestiones de salud para él, pero bueno, hoy ya está en un mejor lugar. Descansa en paz el actor Miguel Palmer. Ahí está, vamos a información completamente diferente y más agradable y es que el día de ayer vaya momento que se vivió en Los Ángeles, California, con la premier de Eternals, esta premier mundial que se llevó a cabo justamente allí en California, donde todo el elenco estuvo presente, ahí los estamos viendo justamente a Angelina Yoli, quien llegó despamparante como toda una diosa griega en ese vestido, por supuesto que estuvo nuestra mexicana Salma Hayek que llegó enseñando mucha pechonalidad, mi querida Salma Hayek, ahí está justamente mostrando, pues, bueno, más bien ha sido actor de presencia en esta alfombra azul, parte de los actores que estuvieron, no parte, todos los actores que conforman esta película que estuvieron justamente ahí presente, cada uno de ellos felices, contentos y emocionados, y por supuesto, hablando de esta cinta que llega el próximo cinco de noviembre en todo el mundo, ayer solamente se llevó a cabo esta primera allá en Los Ángeles, California, todo un despliegue, sin duda, pues, en este evento tan especial, muchos fanáticos presentes, como veíamos ahorita en un video, parte de ellos, o la mayoría de ellos vestidos como los diferentes personajes de Eternals, ahí estamos viendo a la directora, quien siempre me la y ahí está la alfombra azul, con esos banners de Eternals, que bueno, muchos presenciaron el día de ayer, y bueno, cada uno de los actores, ahí estamos viendo también parte del vestuario, los vestuarios originales estuvieron puestos en esta alfombra roja, ahí está la entrada de los actores a esta alfombra, pues, azul, que justamente se llevó el día de ayer, ahí los estamos viendo, repito, el próximo cinco de noviembre, miren nada más, así llegaron los fanáticos a esta premia. Ahí están, ahí están cada uno de ellos, y bueno, pues, a esperar el próximo cinco de noviembre, a que llegue esta cinta que la verdad trae muy buenas críticas, y pues no nos queda más que esperar esta próxima fecha, y todos ser testigos de Eternals, y también la participación de la mexicana Salma Hayek, como la líder de esta nueva raza. Bueno, es la información de los espectáculos a nivel internacional, pero también tenemos un poco más porque, hablando justamente de cosas nuevas, oiga, recordemos que allá por el año sesenta, esta famosa serie se hizo, pues, muy popular en todos los Estados Unidos, y también en todo el mundo. Estamos hablando de la familia Monster, y es que ayer se dio a conocer también, se había dicho hace mucho tiempo que esta, pues, nueva versión se estaba armando, poco a poco, estaba en proyecto, estaba en proceso, después se dio a conocer ya los actores, también se empezó a dar ya todo el elenco, y bueno, pues, los estamos viendo justamente en la pantalla, parte de las locaciones que se están llevando a cabo en Hungría, ahí estamos viendo a Rob Zombie, que es este músico y productor, digo, director de cine, quien fue el encargado, quien está siendo el encargado de llevar a cabo este nuevo proyecto, y bueno, pues, también, como le menciono, cada uno de los actores, Jeff Daniels, como Herman Monster, Sherry Moon Zombie, como Lily Monster, y Dan Roebuck, como el abuelo, el famoso abuelo que conocimos, como le mencioné, es serie que incluso todavía siguen pasando en algunos diferentes canales de televisión a nivel mundial, la familia Monster, que bueno, llegará en esta nueva versión, no sabemos todavía cuándo, obviamente es hasta el próximo 20, 22, que ya no falta nada, pero estaremos muy al pendiente, pero mientras tanto, hay parte de las fotografías, las imágenes, de la grabación, y los nuevos personajes de la familia Monster, que llegará próximamente, la información de los espectáculos en esta mañana, que tenga un excelente día.